buenas tardes muy buenas tardes a todos mis queridos suscriptores a todo lo que van a ver este vídeo esta receta pues preparando lo que es una rica carne de le dicen puyazo porque puyazo es porque blandita vamos a preparar una carne para hacer bistec así es que como pueden ver ustedes aquí está la rica carne vamos a poner mostaza preparada bueno pues le vamos a poner lo que es sazón completo le vamos a poner también sal de ajo le vamos a poner un consomé le vamos a poner sal con cebolla y ajo molido lo vamos a dejar ya preparada para de otro momento pues sofreírla y asistirla a hacer el bistec así es que ahí está la carne preparada bueno aquí pues vamos a preparar lo que es el bistec como ustedes pueden ver estamos sufriendo lo que es la carne vamos a poner un consomé y bueno pues acá tenemos lo que es el rico bistec ya está listo y preparado y luego pues vamos a hacer el arroz pero aquí tenemos el bistec espero pues que les guste este contenido y le den like verdad bueno pues aquí estamos ya lo que es sufriendo el arroz bueno pues aquí tenemos lo que es el rico arroz saluditos y bendiciones para todos y a darle like a este vídeo verdad bueno Gracias.